Una cosa que yo siempre he tenido la sensación con los relatos tuyos es de que, no sé si siempre sabes lo que tenés que poner pero siempre sabes lo que no tenés que poner Después cuando estuve mirando la poda que existe en noviembre pensé, sí, claro, evidentemente tiene como una policía interior muy poderosa de no cederle ningún espacio a los lugares comunes de la literatura Eso es muy difícil de lograr porque en general cualquier persona que escribe se apoya como en muletillas, en frases hechas, en recursos ¿Vos estás pendiente de eso? Sí, para mí, de vez en cuando escuchás cosas o lees cosas que se empiezan a quedar como reglas ¿No? Que eso es una de las cosas de una que tiene... La voy a romper olímpicamente, todavía no, ¿no? Pero las mejores frases sacas serás, ¿no? Esas frases en las que te lucís y decís, ¿no? Y demostrás lo creas que sos y decís algo re interesante Porque probablemente sea el impostor del que está escribiendo eso, ¿no? Esa parte de vos que no tiene nada que hacer en ese lugar, o sea Sí me parece como el trabajo con la... Me acuerdo una vez que una reseña tuya de un tipo para... Hace poco, el año pasado creo que fue De un argentino que había publicado una novela Que vi la mata que había escrito creo que con el prólogo o la contratapa Diciendo que era no sé qué Y vos dijiste algo como que... Que usaba las frases esas, ¿no? Como abrió los ojos como platos y no sé qué Y me acuerdo de estar re de acuerdo contigo con esa visión, ¿no? Como decir, claro, tal cual O sea, hay cosas que ya... Que están ahí, son esas frases hechas que están ahí Pero solo... Ya está muerto eso Hay parte del lenguaje que ya está muerto Que uno no lo puede usar más O sea, tiene que estar vivo si está en la página, ¿no? Un libro es para palabras vivas, no es para palabras muertas Se recortó en el mano de la puerta Esa es notadora, claro A no ser que lo vayas a usar súper irónicamente Que se quedan... Podés encontrarle una vuelta, ¿no? Siempre creo que podés encontrarle una vuelta Y una vuelta no más... Estás diciendo lo mismo Es la misma situación El tipo se recorta en el mano de la puerta Pero es otra cosa Es... En este libro particular eso sucede así Y expresa la vivencia de... ¿No? Algo así me parece que funciona Como en mi cabeza con respecto a eso Sí, sí Yo tengo esa... Como esa impresión, ¿no? De que no... De que en general No ocurre nunca... Si bien hay rasgos de estilo muy tuyos Como por ejemplo... Este... Sensaciones físicas Como el olor La temperatura Este... La viscosidad de algunas superficies No hay nunca Esas frases como... Este... Como accionado con un resorte O... Sus pesados ropajes En fin Todas esas... Esas marcas... Este... Esas frases hechas de la... De la literatura Que se corresponden con las... Con este... Perdió el control del virudado En las crónicas periodísticas, ¿no? Este... Están siempre limpios de eso Los retos Y da la impresión como de que Fueres muy obsesivo en ese... En ese aspecto Este... Por suerte, ¿no?